El gobierno federal tiene recursos, claro, no tiene programados, obviamente, ¿verdad? Pero tiene recursos, si pensamos que deben programar recursos, para la salvaguarda de la vida y del pequeño patrimonio que la gente tiene. En el escrito decimos tres cosas que a mí me parecen importantes, que las dice el Coneval. El 53% de la población de Tabasco está pobreza, número uno. Número dos, Tabasco ocupa, por increíble que parezca, el primer lugar en carencia por satisfacción de alimentación en el país. Somos el lugar número uno, Tabasco. Y el otro dato estremecedor, en 2019, al cierre del 2019, fuimos el primer lugar por sexto año consecutivo en tasas de desigualdización. Estos tres indicadores que quieren decir que la gente está muy mal en su economía. Y necesitamos un plan hídrico para que ya no nos volvamos a inundar aquí en Tabasco. Todo se lo llevó el agua. Entonces, vino el COVID, viene la inundación. La gente realmente está clamando ayuda. Pero necesitamos una solución de fondo. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Tabasco somos todos.